Hola chicos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bueno, hoy estamos aquí para una sesión de mimos y consentí a Raúl y espero que tú también te puedas poner tumbado o tumbada en un sitio tranquilo y sentí como si tú recibías también este masaje muy bien, ahora que estás con los ojos cerrados voy a encender un poco de palo santo para que te llegue el aroma así que inspira profundamente y expira inspira de nuevo y expira muy bien y ahora a continuación vamos a ponerte un poco de cuenco 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 tibetano para que te lleguen las vibraciones y te relajes te relajes te relajes te relajes vamos a comenzar diez nueve ocho siete siete seis cinco cuatro cuatro tres dos uno y cero cinco cuatro tres cuatro tres cuatro tres siete tres 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 cinco seis Aquí. Aquí. Y en las orejas. Y quiero que te relajes porque este olor a lavanda te va a dar un poquito más de relajación en tu sesión de oro. Deja que todo tu cuerpo se relaje. Date permiso para relajarte. Quita cualquier tensión en tu mandíbula. No fruntas el teño. Relaja, 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 relaja. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos a comenzar con tu cuero cabelludo. Vamos tocándolo un poco. Vamos soltando la tensión. Que también se acumula aquí. Después de tanto trabajo, el estrés, necesitamos liberar esta tensión. Muy bien. Así suelta, 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 suelta. Suelta, 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 suelta. Vamos a estimularlo un poquito más con este masajeador. Así que pasa por escuchándola tu cuero cabelludo a la vez. Muy bien. Muy sutilmente. Muy agradable. Relajable. 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 Así. 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 Perfecto. Y ahora vamos a cepillar. Y que cepillando siempre. Es muy agradable. Y ayuda mucho. A que continúe con este proceso de relajación. 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 No importa. No importa que no tengas una melena muy larga. Todas estas púas. Están activando. Tu vida sensitiva. Y está liberando. O endorfina. Relajando. Relajándote. Así que. Usa cualquier cepillo. Que no sea muy duro. Soilos. Y cepillo. Es que pilla. Dewja. Brush. 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 Res fils. Brush. Y relajs. Relajamiento. Relajando. Podemos darte incluso también un poco aquí. En la barba. y en este lado, y en este lado, y en este lado ahora con uno que es un poquito más firme, 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 firme vamos a pasar, 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 una pasada, dos pasadas, tres pasadas, cuatro pasadas cinco pasadas, seis pasadas, siete pasadas, ocho pasadas, nueve pasadas, y diez pasadas ya parece que te ha relajado más, y ahora nos vamos a centrar un poco más en tu cara y un poco en tu pecho vale, te voy a colocar esto por si al echarte cualquier producto ahora en la cara así, con cuidado, así, así, es muy suave, y ahora vamos a pasar del rulo, el rulo por aquí y entonces, hablemos, ya están entretenidos, descenidos, 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 descen Y ahora, quiero que sientas este sonido por tu lado, oreja izquierda, por el lado derecho, y como llega la vibración a ti, hasta que se para. Y de nuevo ahora, por el lado derecho, por el lado izquierdo, y lleva a ti, y se para, una tercera vez. Sonido por aquí, sonido por allá, y a tu frente. Y una cuarta vez aquí, en el lado izquierdo, y a tu frente. Muy bien, listo. Bueno, vamos a pasar un poco, también por aquí, por tu pecho. Y ahora, vamos a pasar un poco, así. Relax, 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 relax. Relax, 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 relax. Todo esto para que tú, 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 tú te relajes. Te relajes, te relajes, te relajes. Muy bien, vamos a continuar con estas dos suaves esponjas, pasándolas por tu frente, tus orejas, tu barba, relajándote ofreciéndote una sensación muy agradable, placentera, los sonidos también, todo es un cóctel para que te relajes, para que quitemos cualquier entres que se haya acumulado aquí. Lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos. Y ahora nos vamos a adentrar en tus orejas, con estas dos brochas muy suaves. Vamos a pasarlas suavemente por tus orejas, para masajearlas. Te relajas, te relajas, te sientes muy bien, muy tranquilo. Perfecto, déjate llevar, déjate llevar. ¡M Kob sería grande! ¡Será muy bien! ¡No se siente! un poco de cremito aquí, un poco de cremito aquí, un poco de cremito aquí y vamos a aprovechar para darte un pequeño masaje en tu rostro y masajeamos a la vez que tu perdires estos aromas relajantes y aquí en la siena y pasamos el rodillo por un lado del otro y por el otro mirada por la frente por toda tu frente sientes el fleco del rodillo hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo Tap, tap, tap... Relax, 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 relax. y vamos a pasar, entando por un pompito, por tus abejas, así, son muy suaves, muy llardantes y por ultimo vamos a aplicar un poquito de toma en tu barba y aplicamos, aplicamos, aplicamos aplicamos, 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 aplicamos lo distribuimos bien hidrátala, hidrátala tu barba lo distribuimos bien y con esta sensación agradable y de frescor terminamos esta sesión espero que lo hayas disfrutado y en esta cuenta atrás, cuando termine y diga cero ya podrás abrir tus ojos cuando te sientan preparado 10 9 8 7 6 5 4 3 2 5 6 7 7 7 8 9 10 15 15 15 15 15 15 16